Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Este tío es muy bueno, ¿eh? Sabes dónde estoy en todo momento. Lo único malo es que estoy medio low, pero bueno, voy a limpiar sin tirar maná. De hecho voy a dejar que me pille para que me poke un poquillo y tal. Y así el gasta maná también. No puedo hacer nada, en verdad, o sea... Por eso no me gusta, o sea, me gusta mucho empezar con esto, pero... Si el pavo no me deja pillarme el blue de primero, pues... Pasa lo que pase. Me he echado para atrás. Digo, vale, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo bien. Y luego he visto que me estaba quedando demasiado low. Pero bueno, pego fuerte, así que... Puede ser que hayas pillado tiraposta para ver si se volvió a pillar a Hércules y a ver si le podía ganar con tareado. Tir no con tareas a Hércules. Digo, no. Necesito, hay que сделать más. Kita la temperatura. Digo, esto lo llevo aquí. Pensaba que con el DR No le daba tiempo a meterme el combo entero Un Forge No había el Regrowth Te puede cortar los unos con su uno Y No counteré a Nada counteré a Hércules como tal En duel Está demasiado roto En Conque sí que es muy fácil Ganar a Hércules con un tir Pero en duel No hay nada Que gane fácil a un Hércules De hecho no hay nada que gane un Hércules A no ser que sea por Por skill Como en la partida anterior Que pueda cortar los unos da igual Porque nunca lo vas a tirar de tal manera Que Que te pueda cortar los unos Como un imbécil ¿Sabes? Simplemente que ahí me he confiado Porque pensaba que con el DR Del uno Más mi pasiva No me No me No le daría para Para matarme Pero me Esquivoqué En todo caso Creo que sería al revés Sobre todo con esta Will nefasta Porque no puede Una niebla Hércules Eh No No puede Ay Pensaba que no se moría Digo Que cojones Porque coño está muerto Eh Si Con Agni Pues O sea Con Agni Dependiendo de como juegues y tal Y si el Hércules es un reventado Pues supongo que puede ganar Pero es que Es lo mismo Que te he dicho antes Bro Solo puede ganar por skill A un Hércules No por matchup Eh Bueno De hecho hay una partida Que voy a subir Creo Contra el Warchi Donde juego yo Hércules y el Agni Para que veas Vaya Que no Que ni el mejor Agni del mundo Puede ganar a un Hércules Aunque bueno En este caso El Hércules es mío Pero Oh no Contreado Me corta el 1 Jeje Perfecto No le he tirado directamente El cambio de O sea El cabezazo En el cambio de estancia Porque quería ver si gastaba El Hércules Y efectivamente Lo ha gastado Voy a tirar esto un poquillo Voy a Voy a quedarme Porque tampoco tengo otra cosa que hacer Supongo que Puedo limpiar Waze Y tal Tranqui Ahora sin la amenaza de los Riffix Le he tirado la mitad de la torre Así que guay No se está subiendo la ulti Creo Porque si no me hubiera quitado un poquillo más Aunque bueno Sin la Sin la pasiva Igual quita menos En nada Contaré a Hércules A Tirlar Pero en nada De hecho te diría Que hasta puede ser al revés Y mira que el pavo Ha empezado matándome Pero A ver Es que soy muy bueno Es que eso Influye demasiado Tío En cualquier En cualquier Matchup No es coña Y más con Tirl Entonces No sé Es raro Es raro ¿Cuál es el mejor Pide con SIDA Para la solo? No estoy seguro La verdad Supongo que Osiris es el más roto Ahora mismo Gracias Gracias Porque no la tiraba Nooo Joder Joder Con lo bien que le había hecho Tío Puto Me ha estado jodiendo mucho El Yo lo diré Tío El meterito La forma de medirlo Si ya ganarías Con tu tir A tu Hércules O viceversa Uff Ahí ya me pones En un aprieto Tío Como es físicamente Imposible Medir eso Y tampoco hay nadie Para probarlo Porque te diría El Miguel El Hércules De Miguel Seguramente Sea mejor que el mío Lo que pasa Es que el Miguel No ha jugado duel En su puta vida Y se va a notar mucho Por muy buen player Que seas Entonces No sabría Que decirte Quizá con Nia Con Nia ¿De qué? Quiero un Brawlers Con Warcho Nada El Hércules Y el Tidre Warchi No Están muy cascados Están muy cascados Llevan mucho Sin jugar Esos picks Voy a full cerrate Ya No sé Sería raro Yo creo que sí Que ganaría Con Tidre Con mi Tidre A mi Hércules Más que nada Porque juego mejor Tidre Que Hércules A ver También te digo Es más espectacular Cuando salen los plays Con Tidre Porque es más complicado De jugar Que Hércules Hércules Es más Aquí te pillo Aquí te mato Y con Tidre Tienes para hacer Varios combos Bastante espectaculares Que si la ulti Que si el bling Que si no sé qué Y a lo mejor Por eso Me da la sensación De que juego mejor Con Con Tidre Pero Capaz que no Ese game Va a estar complicado Igual Por el simple hecho De que no puedo hacerme El fire Aunque bueno Voy a intentarlo ahora Nah Es que el pavo Va a venir siempre No lo puedo matar Aunque bueno Ya he quitado Bastante más Tendría que haber esperado Para los rific O sea Para el bling Perdón Pero bueno Me sirve La verdad Creo que Creo que de hecho Que si blinqueaba En vez de En vez de tirar El uno Para adelante Y darle solo un hit No lo mataba Pero bueno Está bien Espero que no se haya pillado El blink Porque necesito asegurar Ese red Si se ha pillado El blink La única play Que tiene Es blinquearme En la cara Robármelo Y ultearme Pero Ya no me mata Y si Si que se la voy a pillar Voy a marearle Un poquillo Por aquí dentro Que quiero que La wave vaya Para adelante Vaya Se ha dado cuenta De mi plan Sin ningún tipo De falla Ni lógica Voy a ver Si pokeo un poquillo El titán Nada Mejor voy a robar El blue Tu Agni ¿Tu Agni Contra Hércules De Warchi ¿Quién ganaría? Es que mi Agni No es lo que era Tío Por desgracia Pero creo que aún así Nada Yo creo que me ganaría For sure A ver Vamos a pillar esto Y voy a esperar A pillar esto Me interesa Un buen speed No voy a pillar esto Porque Quiero Quiero pegarle Al titán Sin que me tarjete No voy a esperar A la furada Eso Joder Digo No me mata Ni de coña Y me ha quitado Cinco de vida Más de la que yo tenía De coña Tío En fin Voy a pillarme El Domi Aunque no sé si hacer Berserker Para Mitis La verdad Echo de menos El ataque speed De la blue zone Pero bueno Voy a Voy a ver Si me lo casco Ahora En el En la lucha Del rey Y demás Porque el tío No querrá Pelearme Demasiado Pero bueno Habrá que ver Ese arreglo Necesito Porque ya empezaré A quitarle Más de 200 Por hit De fearless Voy a pillarme No me puedo hacer El fire Lleva doble defensa Bueno Curioso La verdad Curioso Cuanto menos Sinceramente Sinceramente No esperaba Darle la ulti Supongo que se rendirá Aquí ya No esperaba darle la ulti Pero bueno Al menos le ganaba El red Y seguramente Le tiraba Al fennix Aquí también Pero bueno He tenido suerte He tenido suerte Ahí No ha sido Una buena ulti Bueno Bien Otro game Que le cascamos A hercules Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Hasta la próxima